Tenía para compartir con nosotros la historia de Jorge Cano y en realidad de los chicos que esta vez se pusieron a colaborar con él. La escuela que ayudó y Jorge que va a visitar la escuela. Escuché una frase que me pareció interesante que dice La solidaridad construye ciudadanía y eso pasó en esta escuela, la escuela Avenido Abelino Maure del barrio bancario donde comenzaron con esta campaña y después sumaron a todo el barrio y todo el barrio colaboró para que Jorge Cano amplíe su pieza para que su familia pueda vivir con él porque la Muni le hizo una casa que es chiquita, él quiere tener una ampliación para que la madre pueda entrar en esa casa. Vemos este video, escuchamos a Jorge Cano, esto pasó en el barrio bancario. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón porque es sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. ¿Qué haces? ¿Estás contento? Sí. Excelente. Bienvenido. Bienvenido. ¿Te están esperando todos adentro? Sí, ya veo. Me imagino también. ¿Vamos a ir a saludar? Sí. Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más tarde si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Descarta de tu alma esa flor Y olvidaré su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Pero un besito ¡Al besito! Quería agradecerles por la colaboración que me han dado, que me han ayudado Y estoy muy contento por venir aquí a la escuela, por conocer a todos ustedes que me han ayudado Y eso quería decirles Y muchísimas gracias que Dios los ayude a ustedes también No voy a cambiar la historia de Osteamérica Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Descarta de tu alma esa flor Es hermoso Juli ¿Sabes qué pensaba? La importancia de la escuela para igualarnos Porque que Jorge pueda ir a la escuela, que pueda compartir con los chicos Me preguntabas, Lear, si Jorge tiene 26 Pero bueno, puede entrar en una escuela primaria con los chicos Es la primera vez que va a ir a la escuela Así que imaginate lo importante que puede ser para él Y para los chicos Porque no hay mejor forma de aprender A tratar al otro que no es igual a vos O que tiene alguna discapacidad como igual que en la escuela Vos sabés que en eso la escuela tiene realmente una muy importante labor para hacer ¿Te puedo preguntar cómo surgió la idea de los chicos? ¿De la escuela? ¿De dónde se recordaron? Valentina, que la veías ahí saludándolo Sergio, que es un compañero nuestro De trabajar ahora, de nuestro de la tarde Vio la nota, le dijo Papá, yo quiero hacer algo Lo habló en la escuela Hay una señorita que se llama Valeria Que se copó Fueron a verlo a Jorge, a su casa Le preguntaron qué necesitaba Nosotros habíamos dicho que principalmente necesitaba ladrillos Y lo fueron juntando uno a uno por las casas de los vecinos Necesitamos un ladrillo, no tengo Búscalo Y así uno por uno, tipo Cosa Nostra Hasta que iban consiguiendo los ladrillos Viste que algunos estaban en bolsita Pues llevaban los chicos con la bolsita y el ladrillo a la escuela 700 ladrillos, casi el total de lo que necesitan Para hacer la pieza Qué buena noticia La verdad, la solidaridad de los chicos Y esta idea loca de salir a buscar ladrillos Algo muy particular, sin duda